Continúan al acecho, con la mira puesta en grupos de jóvenes desprevenidos. Esta vez, sucedió en el malecón Armendariz, distrito de Miraflores. Un grupo de jóvenes se detienen en la acera para conversar, hasta que aparece en escena un auto plateado de alta gama y con lunas polarizadas, de donde descienden dos delincuentes encapuchados y con arma en la mano. Son los mismos raqueteros que el equipo de TV Perú reportó que habían cometido sus fechorías en el distrito de Sur, utilizando la misma modalidad y el mismo vehículo. Estos delincuentes utilizan la oscuridad de la noche para encontrar a sus víctimas, que nuevamente es un grupo de jóvenes. En las imágenes se puede observar que les arremataron celulares y todos sus objetos de valor en cuestión de segundos, y tranquilamente suben a la unidad para huir del lugar. Tras el robo, los jóvenes solo atinaron a retirarse del lugar, pasmados por lo sucedido. Lamentablemente, no se acercaron a ninguna dependencia policial para realizar la denuncia correspondiente. Tenga mucho cuidado y esté alerta a este tipo de vehículos, pues los delincuentes de alta gama siguen libres y haciendo de las suyas en diferentes distritos.